Es el día de agradecer todo lo que hacen por nosotros en el día a día, todos sus sacrificios, todo su amor, toda su experiencia y todo su cariño. Es darles las gracias por ser la mejor amiga, tu compañera de vida, tu más grande maestra, la persona que nos dice cuando nos equivocamos, la persona que siempre nos va a amar incondicionalmente. Hoy quiero darte las gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú. ¡Feliz día mamá! Solo el amor de una mamá apoyará cuando todo el mundo deje de serlo. Gracias por estar siempre. ¡Feliz día mamá! Puedo decir que mamá es la mejor palabra, porque no se la digo solo a quien me dio la vida, sino a quien da la vida por mí. ¡Feliz día mamá! Solo el amor de una madre confiará cuando nadie más lo cree. Pero en este día tan especial, ¡Feliz día de la madre! Hoy es tu día, tu día mamá, por eso te queríamos saludar. Gracias mamá por ser mi mejor amiga. Mami, gracias por todo lo que me has dado, la vida, la educación. Te agradezco mucho por todo. Gracias mami, gracias mami por todo, te quiero mucho y eres la mejor mamá del mundo. Gracias por haberme apoyado en todo momento. Te quiero mamá. Gracias mamá por ser una mamá ejemplar y estar siempre para mí, te quiero mucho. Gracias mami por cuidarme y por darme la vida. Gracias mamá por ser una amiga, por la que puedo confiar en todo, la que me apoya en todo y llamo. Gracias mamá por estar siempre conmigo, acompañarme siempre en la vida y porque eres mucho como yo. Te quiero mucho. Gracias mamá por darme consejos, también te doy gracias por darme un pan de cada día y te quiero mucho mamá. Mamá, te quiero mandar un saludo porque eres la persona más especial para mí. Gracias por darme la vida, por tenerme junto a ti todos estos años y cuidarme para siempre. Gracias mamá, feliz día. Gracias mamá por darme la vida, por acompañarme en unos momentos difíciles, por estar siempre conmigo. Te agradezco por la vida que me diste y por darme un pan de cada día cuando me levanto. Gracias, mamá. Gracias mamá por ser una mejor amiga, por siempre estar para mí, por confiar en mí y por apoyarme en todo lo que yo he propuesto a mi vida. Mamá, en este día te quiero agradecer por la vida que me diste, por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias a todas las mamás. Es el mejor regalo que nos pudo dar Dios, tener a una madre que siempre nos cuida y nos protege. Gracias, mamá. Gracias, madre bella, por cuidarme y protegerme y tenerme nueve meses en ti. Muchas gracias, mamita, por ser tan buena con nosotros y gracias por darnos la vida. Gracias, mamita, por darme lo que sea, lo que necesito y te quiero mucho, mamita. Mami, eres la mejor del mundo. Te quiero. Gracias, mamá, por darme todo lo que necesito. Te quiero mucho. A ti, mamá, que por ti estoy aquí. Tú me diste la vida. Muchas gracias por todo. Mi madre es muy hermosa, tan hermosa como las rosas. Ella es grandiosa y también muy graciosa. Ella me regala su felicidad y también su hermosa bondad. Muchas gracias por todo, mamá. Te quiero mucho. Gracias, mami, por todo. Tú eres la mejor. Siempre me has cuidado, me has amado y siempre me has dado algo que quiero. Te amo mucho, mami. Gracias. Mamá, gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles. Gracias por cuidarme cuando estoy enferma. Feliz día. Mamá, tú siempre en mis sueños estás. No hay una mujer más linda como tú. Mamita querida, espero que en este día tan maravilloso que es el Día de las Madres, lo pases de lo mejor. Te agradezco por todo de lo que has hecho. Muchas gracias, mamá. Gracias, mamá, por darme la vida. Y por ser nuestra compañera. Feliz día, mamá. Gracias por ser luz en nuestro camino y siempre protegernos. Le queremos, mamita. Gracias, mamá, por el cariño, por el amor y por la confianza. Te queremos, mamá, mamá. Gracias, mamá, por ser siempre la que necesitamos y la madres de nuestro camino. Gracias por ser nuestra compañera. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. Queremos desearles un feliz día a todas las madres de familia de nuestra querida institución, a las mamitas también de nuestros compañeros docentes de la comunidad marianita. Que este día lo sea lleno de muchos éxitos y muchas bendiciones y puedan pasar en unión de la familia. Gracias, mamá, por ser mi amiga fiel, por estar conmigo en todo momento y por formarme una persona de bien. Porque, madre, hay una sola. En este día tan especial que celebramos a la reina del hogar, quiero enviar un fraterno y atento saludo a todas las madrecitas de nuestra comunidad educativa. Gracias por ser el mejor regalo que Dios puso en nuestro camino. Gracias por ser esa luz que guía siempre nuestros pasos. Que nunca nos falte, madre mía, tus oraciones y bendiciones. Por todo eso y mucho más, gracias, mamá, y felicidades en este día. Les queremos enviar un saludo a todas las mamitas de nuestra unidad educativa. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!